Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este martes 28 de mayo, vamos acabando el mes, pero ya sabéis que no se nos acaban los temas de actualidad porque vamos a apostar precisamente por eso, por la actualidad, por el entretenimiento, por nuestro espacio dedicado a Flores Prado. Y por cierto, hoy vamos a hablar de uno de los días que mucha gente está celebrando a través de las redes, que es el Día de la Nutrición y para ello vamos a hablar con el especialista, el nutricionista de la Clínica Recoletas Ponferrada, él es Enrique Álvarez Castellano, bienvenido. Hola, buenas tardes, muy bien. Vamos a poner un poco en relieve todos los servicios que ofrecéis dentro del área de nutrición en la clínica y por supuesto para quién va dirigido este área y en qué momento una persona se tiene que poner en manos de un profesional de la nutrición. Bueno, pues me gustaría empezar diciendo precisamente eso, el desmitificar que la consulta de nutrición siempre es para una persona que quiere seguir una dieta muy estricta y bajar de peso. Creo que hay muchísimos más perfiles que pueden entrar dentro de la consulta de nutrición, muchas más áreas de tratamiento y nosotros en la clínica justamente hacemos eso, desde todo tipo de patologías, sobre todo patologías digestivas que están al orden del día, sobre crecimiento bacteriano, colon irritable, helicobacter, alergias, intolerancias. Luego no solo la pérdida de peso, también ganancia de masa muscular, mejorar el rendimiento deportivo. Colocamos también junto con la doctora de paz, balones gástricos para la pérdida de peso, que también es algo muy novedoso. ¿Sois pioneros además aquí? Sí, somos pioneros en ello y bueno, estamos colocando balones a un montón de gente con muy buenos resultados, la colocación del balón, luego un seguimiento también nutricional, entonces pues marca un poco esa la importancia que tiene ahora mismo la nutrición en muchos aspectos de la salud y no solo en puramente la pérdida de peso. Claro, tendemos a pensar que el perfil de una persona que se pone en manos de un nutricionista es una persona que quizás pues tiene cierto sobrepeso, que tiene ganas de adelgazar, de perder X kilos, pero no siempre ocurre igual. Esta es una de las posibilidades y también de los servicios que ofrecéis, pero también hay personas que como bien dices están llevando un determinado ritmo de vida que quieren mejorar sus hábitos en su día a día a nivel nutricional, también hablamos de personas que incluso se ven con un déficit muy bajo de energía y quieren pues ganar también esa masa muscular. Hay una gran variedad y es un abanico bastante amplio. Sí, 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 además justo lo que dices y ya no solo centrarnos en el peso y en la alimentación, al final yo creo que es coger un poco el hábito de vida saludable en general. Hablamos de ejercicio, descanso, hidratación, horarios de comidas, es decir, un poco el conjunto de todo lo que al final va a hacer que mejoremos nuestro estado de salud. Efectivamente, y creo que eso es algo fundamental. Acabamos de dar en la clave que es tan importante seguir una serie de hábitos nutricionales como también el descanso, que es algo muy muy importante, la hidratación y el ejercicio físico. Cada vez estamos hablando de un porcentaje menor de personas que practican ejercicio. Tenemos una vida muy sedentaria, por tanto, ¿esto cómo nos puede afectar? Al final, es justamente lo que acabas de decir, sobre todo en las nuevas generaciones. El estilo de vida que llevan con la aparición de las nuevas tecnologías, sobre todo el uso de redes sociales, hace que cada vez el ejercicio esté más olvidado. Y es uno de los factores fundamentales en el mantenimiento de la salud. Yo siempre lo digo en las charlas, si la alimentación está aquí, el ejercicio tiene que estar igual o por encima. En las tablas de alimentación, en las pirámides de recomendación de la salud, siempre está incluso por debajo de la alimentación, junto con el agua, lo que nos hace ver la importancia que tiene. Y es una pena porque creo que es mucho más positivo en personas que, por ejemplo, quieren perder peso, el gastar calorías y el moverse más y el mejorar nuestro sistema cardiovascular que no restringir calorías o restringir alimentos. Se puede comer de todo y lo que tenemos que hacer es movernos más. Parece que en el día de hoy somos expertos en muchísimas cosas, se nos bombardean con un montón de mensajes a través de las redes, pero lo cierto es que hay que ponerse en manos de los profesionales que son los únicos que nos pueden aconsejar, los únicos que nos van a hacer ese seguimiento médico. Y hablando de seguimientos, ahora tenéis también una nueva prueba, bueno, es una prueba en la clínica, que es una prueba de antropometría. Cuéntanos en qué consiste y para quiénes va indicada. Vale, la prueba de antropometría es un salto de calidad respecto a la medición de bioimpedancia. Yo, por ejemplo, en consulta, para calcular el porcentaje de masa grasa, de masa muscular, el porcentaje de agua, el estado metabólico de la persona, pues realizamos la bioimpedancia con una máquina similar a una báscula, que mediante electricidad y energía nos da todos esos valores. Pues con la antropometría damos ese pequeño salto de calidad y sobre todo de mayor precisión. Y es una prueba que sí que requiere de un mayor tiempo, al contrario de la bioimpedancia que se hace en cuestión de segundos, pero nos va a dar unos datos muy precisos sobre los porcentajes grasos, musculares, de hidratación de la persona y esto nos permite luego que el enfoque nutricional y las recomendaciones sean mucho más precisas y por lo tanto los resultados sean mucho mejores. Esta prueba la pueden hacer todo tipo de perfiles, pero sí que es verdad que así como la bioimpedancia es más genérica, la antropometría sobre todo estaría dirigida para un perfil de persona más deportista. Al final, con la ayuda de un plicómetro, un paquímetro, diferentes tallímetros y midiendo perímetros y pliegues vamos a ser capaces de obtener todo este tipo de información de la persona. Es algo muy novedoso que además por esta zona, en Bonferrada, alrededores, no se suele hacer. Entonces creo que es una oportunidad muy buena para hacerlo. ¿Y qué beneficios podemos encontrar con esta prueba? Podemos obtener una mayor precisión en los parámetros de ver con exactitud cuál es la masa grasa de la persona, no solo la masa grasa, sino la grasa visceral, que es la grasa interna. Claro, que eso es súper importante. Súper importante para poder controlar porque es la que al final puede afectar al colesterol en la analítica, a la enfermedad cardiovascular, un poco la que nos recubre los órganos internos. Ver también la masa muscular de la persona, cuál es el estado de hidratación de la persona, el estado nutricional. Es decir, nos saca un informe con un montón de datos mucho más completos que la vivenpedancia. Mucho más preciso. Vamos a hablar también de que ahora llegan momentos en los que muchas personas se van de vacaciones, intentan desconectar, se saltan esa dieta. También vamos a hablar de esa falsa idea de que hacer dieta es algo que es como si fuera un castigo, lo tenemos como un poco asociado a ello. A lo largo de, por ejemplo, una semana de vacaciones, ¿podría afectar de alguna forma que estas personas que se saltan la dieta, pues imagínate, están llevando una dieta un poco estricta, ¿qué ocurre si se la saltan? Vale. Esto es algo muy típico. A mí no me gusta llamar saltarse la dieta porque al final lo que se están saltando es puramente lo que pone en el papel, lo que yo les he mandado. No creo que eso sea saltarse la dieta. Yo creo que el 100% de mis pacientes, si lo queremos llamar así, se salta la dieta porque tanto él como yo lo acordamos en, o ella como yo lo acordamos en la consulta. Al final, para mí no es importante que el paciente siga lunes, martes, miércoles, jueves sin entender el porqué. El objetivo al final es dar al paciente las herramientas necesarias para que sepa sustituir en caso de que tenga una comida afuera, de que tenga un evento, de que un día se quede tomando unas cañas con los amigos y no le dé tiempo a cenar. Saber qué es lo que le está aportando, lo que yo le pongo en el papel y por qué cosas puede sustituirlo. No hace falta que sea exactamente lo que yo le marco. No va a marcar la diferencia en nuestros objetivos que uno o dos días a la semana no se haga lo que aparece en ese papel. Y de hecho a mí me parece más importante que lo hagan, porque si somos tan estrictos van a aparecer ansiedades, van a aparecer obsesiones, luego compensaciones y creo que ese no es el camino. Y además, en caso de que la persona de los siete días pautados quiera uno o dos saltarse la dieta, como se dice, tampoco creo que sea bueno marcarse un día específico para hacerlo, porque si luego aparece otro día de la semana en que surge la posibilidad de tomar algo, ir al cine o tener un evento que no te esperabas, te vas a sentir mal porque decías, yo tenía el sábado, desaltarme la dieta, lo tenía marcado. Y hay gente que dice que eso les limita mucho su vida social, el día a día, personas que a lo mejor pues tengan una profesión determinada en la que pues tengan que quizás renunciar más a comer en casa, que eso también es algo que sería lo más adecuado, pero por tanto una dieta restrictiva no es lo más adecuado. Hay dietas para todas las personas y para todos los perfiles. Sí, para mi forma de ver nunca es bueno que sea una dieta restrictiva y nunca es bueno obsesionarse con cumplir una dieta de manera restrictiva. Creo que hay que tener ese equilibrio con el ocio, el tiempo libre y disfrutar también de la comida y de lo que te guste, aunque en ese momento por tu patología o por tu estado nutricional no sea lo más adecuado para ti, lo tienes que seguir haciendo. Si no ya, lo que digo, van a aparecer otro tipo de problemas, más a nivel psicológico, que luego son más difíciles de corregir que el propio problema nutricional. Y de hecho, precisamente quería comentarte que ahora mismo estamos viendo un altísimo porcentaje de niños y niñas con un montón de problemas relacionados con la alimentación, desórdenes alimenticios. Y esto quizás se debe, pues como decíamos antes, nos bombardean con un montón de información que si nosotros no nos ponemos en manos de un profesional, cualquier persona no puede adelgazar por su cuenta, porque al fin y al cabo tú tienes que tener en cuenta unos parámetros, tienes que tener un seguimiento, y muchos niños y niñas esto se lo saltan al 100%, ¿no? Y hay muchos problemas de obsesión. Bueno, es justamente, venimos de hacer dos meses charlas en un montón de coles por Bonferrada y en Vibre también, que bueno, desde aquí agradecer también porque ha sido súper gratificante para la clínica. Y es justamente lo que decimos en la charla, no podemos fiarnos de cualquier tipo de información que vemos en redes sociales. El primer punto es porque la persona que sube ese vídeo o graba o escribe esa información no sabe quién lo va a ver, por lo tanto no va a ser algo individualizado para nosotros. Lo segundo, si caemos en un vídeo malo, el resto por el algoritmo nos va a salir todo ya erróneo. Entonces creo que es importante entender que no podemos depender de lo que nos diga una persona en redes sociales para buscar un cuerpo X, comer lo que nos dice, hacer el ejercicio que esa persona nos dice. Porque cada persona es un mundo, ¿no? Y tiene un perfil muy determinado. Claro, claro, claro. Y lo que está pasando es que tú te obsesionas con tener ese cuerpo y como no lo vas a conseguir, porque no lo vas a conseguir, van a aparecer inseguridades. Y lo estamos viendo cada vez en edades más tempranas. Es una locura el número de casos que hay cada día mayor de niños y niñas, sobre todo niñas, con trastornos alimentarios. Y es un problema mental muy grave, que muchas veces aparece también incluso por la propia familia en casa. Entonces es un problema mayor, comentarios que se escuchan de padres, abuelos... Y somos lo que vemos también, ¿no? Porque al final y al cabo, si tú estás sometida a ciertos estímulos negativos, yo siempre digo que hay que lidiar con estas cosas en casa. Y si tú no estás dando ese ejemplo en tu propia casa, luego es muy difícil que esa persona esté exento de desarrollar problemas de autoestima, problemas de conducta, problemas de alimentación. Los niños son como esponjas y los adolescentes también están en un momento determinado de sus vidas, muy complicado, que buscan referentes y lo que están buscando siempre es esa autoestima de refuerzo automático. Entonces es una época y una etapa difícil. Que empieza con 12, 13 años, yo lo estamos viendo en consulta, incluso antes. Entonces yo, el único consejo que puedo dar es ser un poquito más permisivos, más flexibles en casa a la hora de hacer esos comentarios a vuestros hijos o tratar los temas de la alimentación de manera delicada, enseñarles a utilizar bien las redes sociales y preguntar a profesionales. Yo sé de lo mío, otra persona sabrá de preparación física, puedes acudir a él, igual que acuden a clase para que los profesores les enseñen. Es igual de importante y de verdad que los problemas que puede dar son muy graves. ¿Crees que nuestro estilo de vida también está generando y fomentando determinadas conductas o incluso también muchas intolerancias, muchos problemas que antes a lo mejor tampoco se investigaban tanto, pero ahora cada vez hay personas con más intolerancias, con más problemáticas a la hora de la alimentación? Precisamente en cuanto a intolerancia en el sobrecrecimiento bacteriano, es uno de los problemas que está a la orden del día. Nosotros en consulta vemos un montón porque aparece, hay mil factores, incluso el propio estrés, cambios estacionales o el momento de la persona, pero también es por la alimentación que llevamos a día de hoy. Todo es más procesado, todo tiene más aditivos, más conservantes, entonces la alimentación no va a ser nunca igual de sana que era hace años, por mucho que comamos frutas, verduras, legumbres y carne. Claro, ¿y qué tipo de frutas, verduras estamos consumiendo? En el supermercado siempre tenemos todas las frutas posibles con el mejor color posible en todas las épocas del año y por mucho que sea fruta, pues no es lo mismo que si por ejemplo eliges fruta de temporada o eliges las opciones que correspondan a cada época del año y lo menos procesado posible. Es difícil el hecho de seguir una dieta determinada porque claro, hay mucha gente que ahora mismo nos estará viendo y pensará, bueno, es que esto de hacer dietas tiene que ser muy complicado o prácticamente imposible. ¿Qué pasa? Que hemos visto cómo nos han bombardeado pues a través de internet, de redes, en la propia televisión con dietas milagro, dietas para 15 días, etc. Cuando bien has dicho que lo importante es habituarnos a unos cambios en nuestra alimentación que nos fomenten y nos lleven a un estilo de vida saludable, implementarlo, pero quizás lo más complicado es ese cambio, ¿no? Es ese punto de voy a tomar consciencia y me voy a poner manos a la obra. Yo siempre digo, el primer paso que es el más importante, que es el de ser consciente, estar en la fase ya de contemplación, de que quieres hacer un cambio, es el paso más importante. El atreverse a venir a consulta, a contar tus problemas porque todo el mundo los tenemos, ese ya es el primer paso y es súper importante. A partir de ahí, el asesoramiento que nosotros, o al menos que yo intento hacer, es un asesoramiento basado en la salud. Todo este tipo de dietas rápidas, dietas milagro, dietas detox, van a generar a la larga muchos más problemas que beneficios. Y al final es una solución muy sencilla. Hago poquito, en el sentido de que solo cambio algo de alimentación, bajo un montón de peso, pero parece que es con un objetivo de estar en verano bien y después. Exacto. Entonces creo que tenemos que buscar dietas más sostenibles a largo plazo, que tampoco tiene por qué llamarse dieta. Planes de alimentación, estilo de vida, que se puedan sostener a la larga y que no acarreen todos esos perjuicios que acarrean las dietas milagro. ¿Cómo podemos ponernos en contacto con vosotros o cómo podemos pedir una cita? Llamando al teléfono de la clínica Ponferrada o buscando en la página web, también aparece el listado de todos los profesionales que trabajamos allí. Entonces, llamando a la clínica Ponferrada, los compañeros y compañeras de Call Center ya os atenderán, pedís cita con cualquiera de los profesionales que estamos allí, que somos muchos, y en caso de que queráis cita conmigo en el servicio de nutrición, ya ellas pueden organizaros en mañana, tarde, cuando mejor os vengan en las agendas mías. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Enrique. Gracias a vosotros. Nos pondremos en contacto contigo porque sé que hay mucha gente que ya no es por empezar esa operación, que todos dicen operación verano, operación bikini, sino es el momento de cambiar nuestra vida, de llevarnos hábitos mucho más saludables y el momento es ahora. Vamos a continuar y ahora sí vamos a dar paso a nuestro espacio de Flores Prado. En este caso vamos a hablar de las fresas. Hola, como cada martes estamos en la sección tu jardina punto comprado plan. Hoy os voy a hablar de una planta que no es muy común que os la enseñe, pero como está en su plena campaña os voy a explicar un poco qué tipos de fresas tenemos aquí en el vivero y cómo son los cuidados para que estén florecidas y echando fresas durante toda la primavera y el verano. Normalmente ya sabéis que las fresas tienen la flor de color blanco, pero nosotros aquí en nuestro vivero tenemos una variedad que aparte de darnos unas fresas espectaculares y que saben súper ricas, veis que tiene la flor rosita. Todo el mundo me pregunta un poco la diferencia que hay entre la rosa y la blanca y la diferencia no es mucha porque la variedad de la fresa es la misma, tanto la blanca, esta que veis aquí, que bueno, ahora mismo no tiene mucha flor porque ya casi todo es fresa, que la rosa. La mayor diferencia es en el color de la floración. Lo bueno de estas fresas que tenemos aquí en nuestro vivero, veis que ya están todas a punto de empezar con sus frutos, mirad aquí esta, qué fresa ya tiene casi para madurar, es que remontan durante todo la primavera y el verano, o sea que están echando fresas de a partir de ahora prácticamente hasta las primeras heladas. Incluso nosotros el año pasado, las que nos sobraron, en octubre y noviembre aún recogimos alguna fresa que nos la comimos nosotros entre los compañeros, que la verdad que están súper ricas, muy dulcecitas y veis que es una fresa, aunque es fresa que no es fresón, es una fresa de tamaño bastante grande, pero con muchísimo sabor. La fresa ya sabéis que es una planta que nos va a quedar de un año para otro, que la podemos conservar durante muchísimos años y que aparte, cuando ya la fresa es un poquito grande, lo que podemos hacer es, en este caso no porque son nuevas de este año, pero lo que podemos hacer es división de matas o estolones, que es como se llama realmente las patitas que le van saliendo a la fresa. La podemos coger, cortar, dividir y hacer más plantas. Con esto vamos a poder tener una producción de fresas muy larga porque de cada planta vamos a ir podiendo sacar muchísimas más plantas. Normalmente lo que os decía es la fresa tiene una fructificación corta, pero yo os recomiendo que vengáis a por estas porque son fresas remontantes, como ya os decía, que van a estar dando todo el verano. Vais a ir recogiendo y va saliendo más flor y vais a ir sacando más frutos. La fresa tiene un inconveniente que es que si está muy en contacto, como es una planta bastante rastrera, si está muy en contacto con la tierra, la fresa se os puede pudrir o incluso a los caracoles o este tipo de animales les gusta mucho y os las puede comer. Entonces mi recomendación es o que la pongáis, por ejemplo, en manta antihierba o plástico para plantar o incluso hay muchísimas formas de plantarla. En freseros, que son unas macetas especiales para este tipo de plantas, que lo que tiene es un agujero arriba y varios agujeros alrededor de la maceta y por ahí va saliendo la fresa y va a estar saliendo por alrededor de la maceta y se os va a hacer un macetero lleno de fresas. Otra idea muy original es, también he visto gente que lo hace en palés. Otra gente lo pone en canalones, por ejemplo, los mismos canalones del agua de los tejados, pues lo planta ahí en canalones y lo hace en altura para así la fresa no toque mucho la tierra o el terreno y lo que os decía, no se os pudra y esté en condiciones para comer la fresa. Lo bueno de la fresa es que vais a ir pudiendo coger las que vayan estando maduras y van a ir saliendo más, un poquito más adelante. Sí que es necesario que tenga bastante calor y bastante sol, porque si no la fresa no va a madurar. Entonces es mejor que esté en un sitio de bastante sol para que nuestra fresa madure en condiciones. Ya veis que es una planta que no necesita muchos requisitos, simplemente abonar un poquito porque si no, no va a fructificar. Podéis utilizar cualquier abono, pero ya sabéis que para las plantas comestibles, pues quizá os recomiende más utilizar un abono orgánico, aunque por ejemplo los granulados que nosotros tenemos aquí, el abono típico azul también os vale. Podéis echarle humus de lombriz o cualquier guano o cualquier tipo de abono que esté especializado para, no especializado, pero que esté recomendado para consumir, para plantas para consumo, pues para huerta, para frutales o para, en este caso, fresas. Entonces ya veis que es muy fácil de cultivar y vais a poder tener vuestras propias fresas en vuestro jardín. Incluso no necesitáis jardín, que es lo que os decía, podéis tenerlo mismo en una terraza. Así que animaros, pasaros por Viveros Prado y venir a probar estas maravillosas fresas que tenemos aquí en nuestro vivero. Ya sabéis que este tipo de plantas no es nuestra especialidad, pero que sepáis que tanto fresas como arándanos como frutos del bosque vamos a tener aquí en nuestro vivero. Sabéis que la mayor parte es planta ornamental, pero en cosas puntuales como en esta sí que podéis venir porque la verdad que son fresas de mucha calidad y vais a sorprenderos con la cantidad que os va a dar durante todo el verano. Así que si queréis disfrutar de estas maravillosas fresas, pasaros por Viveros Prado y no dudéis en preguntarnos cuáles son las mejores opciones para llevaros a casa. Así que me despido, hasta el próximo martes. Continuamos. Antes de nada os quiero dar una buenísima noticia porque este domingo a partir de las 5 de la tarde es Radio Vierzo y la Ciana va a retransmitir en directo ese partido de la Ponferradina contra el Córdoba. Así que no os quedéis sin escucharlo. La deportiva Ponferradina vuelve a pelear por el ascenso a segunda división y en es Radio Vierzo te lo vamos a contar en directo. Sigue con nosotros a través del 98.7 FM los partidos del playoff de ascenso de la Ponferradina. Este domingo 2 de junio a partir de las 5 de la tarde desde el Toralín Sociedad Deportiva Ponferradina Córdoba Club de Fútbol y el domingo 9 de junio a partir de las 8 de la tarde partido de vuelta desde el estadio El Arcángel de la Capital Cordobesa. Este playoff de ascenso de la Ponferradina vívelo en directo en es Radio Vierzo. Ya lo sabéis, hay que vivirlo en directo en la 98.7. Y ahora sí, nos vamos a publicidad y volvemos en menos de 5 minutos con más actualidad hasta ahora. Ya estamos de vuelta y ahora sí, vamos a seguir apostando por el deporte, algo muy importante y también ese punto de solidaridad. Para ello nos acompaña Eva González, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Concejala del Ayuntamiento de Ponferrada en Deportes y Álvaro Pedreira, muy buenas tardes, organizador de la 2020. Bueno, tenemos sobre la mesa aquí un cartel fantástico que me parece súper bonito. Cuando me enviasteis este cartel a través del WhatsApp dije, esto es lo que todos necesitamos. Un poco de solidaridad, el poder ponernos en marcha por una buena causa y apuntar esta fecha en el calendario, precisamente el día 2. Contadme qué es lo que nos vamos a encontrar porque es tan importante que todo el mundo participe y sobre todo que 15 kilómetros van a ser bastante sencillitos. Yo quería puntualizarte que el organizador es el Ayuntamiento de Ponferrada, lo que pasa es que Eva nos lo ha puesto tan sencillo que no hemos podido decir que no. Que os habéis tirado a la piscina. Estamos dando más que si fuésemos, y yo me considero organizador igual que ella, pero organizador principal es el Ayuntamiento de Ponferrada, con nuestra 1000% de ayuda, gracias también a que ella pone su parte y lo hace muy fácil. Bueno, yo creo que aparte, como decíamos, de este evento en el que el Ayuntamiento se ha volcado al 100%, yo sé que hay mucha gente que tiene ese punto de solidaridad, pero dice, bueno, es que a mí esto de una marcha, a lo mejor esta carrera me va a resultar más complicada. ¿Qué les diríamos? Mira, es el día perfecto del deporte, el día de la bicicleta. Sí, sobre ruedas, vamos a ir. Sí, la reunión de Eva y mía fue muy sencilla, y Eva dio dos popularizaciones muy básicas, y era que fuese el día de la bicicleta, que fuese solidaria, lo llevamos a un acuerdo los dos, y luego que fuese para todo el mundo. Entonces, es un evento para ir la familia. O sea, yo además encima, gracias al Entimiento de Ponferrada, los niños menos de 12 años no pagan, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Es muy bonito, porque en las inscripciones se apunta el padre, y a los 5 minutos viene él apuntándose el hijo. El niño, ambos, tienen la misma bolsa de corredor, que por cierto, te la hemos traído para ti también. ¡Qué bien! Vamos a aprovechar a hacer un inciso para dártela. Si aprovechamos a dártela, esta es la bolsa de corredor, que recibiría cada participante, y lo reciben los niños igualmente. Aunque ellos no paguen, ellos reciben, gracias a nuestros patrocinadores, ellos lo reciben igualmente. Aquí no está el dorsal, pero bueno, esta es una bolsa que te hemos traído para ti, que además te anima a que la abras para que veas un poco lo que es. Por supuesto, aquí voy a enseñar qué es lo que nos vamos a encontrar cualquier participante, ¿no? Todo esto gracias al Ayuntamiento de Ponferrada. Fijaros, una botellita para llenar, hay que rellenar de líquido, de agüita, para no deshidratarnos, sobre todo porque vamos a tener muy buen tiempo. Y yo ya tenía ganas de que hiciera un poco de buena temperatura. La verdad que era una de las cosas que teníamos un poco de miedo, porque con toda la lluvia que hemos tenido, la verdad que se va a agradecer el solecito y el buen tiempo. Me encanta. La solidaria de la 2020, día de la bicicleta, y es genial. Encima es que las bicicletas siempre nos recuerdan al verano, nos recuerdan a los momentos del buen tiempo, de la familia, de los amigos. Y esta camiseta va a ser perfecta para llevarla el día uno. Así que nos tenemos que movilizar todos. Es un día en el que lo que se trata es eso, de que los niños se vean metidos ahí en un pelotón ciclista. Está la policía, el ruido de las ambulancias, tal. Bueno, evidentemente, pues está cubierto con toda esa seguridad. Es un evento totalmente cubierto, con un evento muy cerrado con esos servicios. Pero lo que yo quiero es que vean a esos niños y se sientan ese pelotón ciclista y que se vean como, bueno, pues como sean auténticos ciclistas. Exactamente. Y me encanta además el lema, este año, movilízate por el Parkinson. Que, como hemos dicho, pues siempre al final ese punto solidario es tan importante para involucrar a la población. Nosotros desde el Ayuntamiento, pues aparte de ser solidaria, pues queremos, como decía Álvaro, fomentar el uso de la bicicleta. Tenemos un entorno espectacular aquí en el Bierzo, tanto de carretera como de montaña. Y queremos, pues al final todas las marchas, la mayor parte de las marchas son caminando, corriendo, tal, y hacer algo diferente. Y entonces qué mejor que celebrar el día de la bicicleta. Y Álvaro, cuando hablamos, me propuso, pues hacer la solidaria, pues nos parece una idea estupenda. Y ya teníamos ganas, ¿no?, de que algo fuera sobre ruedas. Sí, yo, de todo lo que sea bicicleta, vamos. Y la solidaria se llama porque la asociación a la que le se levan los fondos son para la asociación Parkinson-Pierzo. Dentro de las inscripciones, bueno, pues el coste son 8 euros, ¿vale? Y de esos 8 euros, 3 euros van para esta asociación. Y los 5 son para cubrir gastos del evento. Pero hay una parte que es 50, 100 y 300 que puedes comprar cupón para, eso es directamente para ellos. Y la verdad es que me siento orgulloso de donde vivo porque ha habido muchas donaciones para ellos. No me digas, ¿sí? Sí, yo soy el primero que cuando ya estás dentro, ¿no? Jolín, pues te hace una ilusión tremenda que desde aquí... Claro, que se haya volcado tanta gente. Claro, es que yo quiero dar las gracias. Sí, sí. Quiero dar las gracias y la visibilidad. Porque es verdad que, bueno, que hay mucha gente que yo conocía que estaban afectados por esto y entonces te dicen, oye, Álvaro, o sea, emocionados, te dan las gracias y claro, esto pues da sentido a cualquier cosa. Y encima, pues hacer mi deporte favorito que es la bicicleta. Y totalmente arropados, ¿no? Sí, además, bueno, animamos a todo el mundo que se apunte, que es un recorrido muy fácil, es un recorrido prácticamente llano y nada, que cuesta poquito, como dice la inscripción, 8 euros, menores de 12 años gratis y animamos a todo el mundo que se apunte. Son 15 kilómetros, que se hacen muy bien. ¿Y por dónde vamos a ir? ¿Podemos dar alguna pista? Sí, 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 es un recorrido muy sencillo, sale del ayuntamiento de Ponferrada, la calle que lo que queremos hacer es, pues, un foto. Ahí a las 11 de la mañana, ¿no? Eso es, a las 11 de la mañana. Y luego hacemos un recorrido que más o menos iría bajando para la mía del castillo hacia Flores del Sil y luego subir por cuatro vientos, hacer como una ruta circular para dar a Lidia Valentín. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes, por temas seguros y temas de estas cosas. Los dorsales se pueden recoger en nuestra sede de 9 a 3 hasta el viernes y luego los que no hayan recogido el dorsal de 10 a 10.45 o de 9 y media, así, de 9 y media a 10 y media, en el ayuntamiento. Entonces, el último día para inscribirse es el viernes, entonces hay que ponerse las pilas. Que se ponga ya la gente en las pilas. Vamos a volver a recordar dónde inscribirse, en el ayuntamiento, pero también, no sé si existe... En la web. En la página web también. En la página web, la2020.com, en la parte de eventos, la solidaria. Había visto un código QR aquí, que también se puede... Sí, sí, ahí ya te lleva directo al enlace. Vale, porque fijaros, ahí mismo, si ahora mismo nos estás viendo, justo aparece en pantalla ese código QR, saca tu teléfono móvil, tu dispositivo y hazle esa foto, vete al enlace e inscríbete al golpe de un clic. Y yo creo que lo tenemos ya facilísimo, porque lo estamos viendo en pantalla ahí, ahí, amigos. Es muy fácil. Esto es tan fácil como ahora mismo, que tenemos la pantalla parada, ¿verdad? Entonces, cogemos, enlazamos y listo. Que María se está apuntando de verdad, ¿eh? Sí, sí. Ahí está. Exactamente. Ya lo tenemos. Te accedes, metes los datos y ya está. Qué bien, chicos, pues al fin y al cabo también lo que se necesitan son facilidades para que la gente diga... ¡Ay, es que me da una pereza! Sobre todo de parte de la concejala, lo que quería es acercar. Es una prueba divertida diferente, porque siempre hay pruebas deportivas, pero bueno, las pruebas deportivas suelen estar asociadas al deporte de alto nivel, ¿no? Y entonces, pues es un día para que la ciudad haga deporte. No es un día, es un día para que todo el mundo coja la bici y hagamos de Ponferrada el día de la bicicleta, que sea un orgullo. A mí me encantaría que fuese multitudinario, porque cuanto más grande sea de gente, más solidario es y más bonito es. O sea, cuanta más gente, pues más... Bueno, es una primera edición que iremos mejorando en las siguientes y bueno, poquito a poco, ¿no? Aunque tengamos ahora 200, no sé cuántos hay apuntados, pero 200, pues yo creo que vamos a ser más. Pero queremos más. Queremos más. Para el año que viene seguro que mejoraremos muchas cosas y bueno, animamos eso. A todo el mundo que haga clic y ya apunte. Tan fácil como lo que acabo de hacer ahora mismo. ¿Cuánto se tarda? Nada. Y tres segundos más en meter tus datos. Ya está. Así que lo tenemos. A mí me ha gustado que gente así, pues eso, que no anda en bici de manera así, pues la ha sacado del trasteo, la ha limpiado y se va a hacer la solidaria. Sí, que sea una marcha familiar, que vayan los niños, que disfruten. Al final, bueno, es un poco el objetivo, ¿no? Disfrutar con la bicicleta. Pues nos apuntamos, ya lo sabéis, tan sencillo como inscribirse, como dejarse llevar, disfrutar y pasarlo tan bien, porque vamos a tener un día sobre ruedas. Nos acompaña el tiempo, nos vais a acompañar vosotros y todas las personas que ahora mismo todavía se lo estén pensando. No hay nada que pensar. Lánzate. Bueno, os voy a dar paso ahora a una promo que me encantaría compartir con vosotros porque nos vamos a estar con C de Cocina. Hoy tenemos un invitado muy especial que también estuvo en Masterchef. Él es Jota y yo no sé, pero a que por aquí se va comentando que hay ganas del próximo con C de Cocina. Así que ojalá dentro de poquito os tengamos por allí, ¿no? Eso sería genial, entre fogones, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos ha preparado Jota. ¿Le tenemos fichado? Ya las mamás, más que las abuelas, pues lo típico, la carne picada, siempre carne picada, con huevito, ¿no? Muy bien. Y en este caso no va a ir con huevo. Y os cuento, yo os cuento por qué. No necesitamos huevo. No necesitamos huevo porque ya tenemos bastante. Pero no va a ir con huevo, esto va a ir con leche. Ah, mira. Con leche, qué raro. Pues sí. Tú me vas diciendo y yo te voy pasando. Pues mira, a ver con leche. Todo cocinero tiene que tener un pinche. Eso sí, el pinche aquí no es de la cocina. El pinche tiene que llenar la copa de vino, siempre, importante. Y después ya los cacharros, claro, siempre eso. Vale, eso yo los dejo a ellos. ¿Y por qué con leche? Pues mira, en mi caso, por ejemplo, mi abuela siempre tuvo cabras. Entonces, claro, cuando ordeñaba las cabras. Y la cabra siempre tira al monte. Bueno, efectivamente. Y en este caso, pues para que coja un poquito más la carne de sabor. Aunque ya te digo, lo que sí que no recomiendo nunca es echarlo con leches vegetales. ¿Vale? O sea, yo ya lo siento por la gente que siempre lo puedes echar sin lactosa si quieres. Claro. Pero leches vegetales no, pues le echas soja, esto sabe dulce, que no valdría ganado. Entonces esto lo que hace es que al final te va a dar una cremosidad que no le va a dar si no le echas nada. Podría sustituir al huevo perfectamente. ¿Qué maña tienes? Qué maña y qué salero. Hombre, hombre. Qué maña y qué salero. Mira, hay qué salero que vamos a echarle mal. Hablando de sal, un poquito de sal. ¿Y cuánto, o sea, cuándo empezaste tú con esto de la cocina? Pues empecé desde muy chiquitín. ¿Desde pequeñito? Desde muy pequeñito. Además empecé, tenía como dos profes, era mi madre y mi abuela. Lo dulce siempre se me dio con mi abuela y después ya tenía lo salado con mi madre. Porque yo desde pequeñito era muy enredador y siempre, yo no sé si lo hacía mi madre, pero que parara yo tranquilo, que podía ser, para que la dejara un poco en paz. Y entonces cuando estaba así cocinando como nosotros, me decía, ven para acá. Me ponía allí una banqueta, me decía, a ver, ahora lo que estás haciendo tú de pinche, pásame no sé qué, pásame no sé cuánto. Y yo estaba allí, un pequeñaco, venga, venga, venga. Y para mí pues empecé como un juego. Era como un juego y yo dije, bueno. Y que se ha convertido en tu pasión. Efectivamente. Ahora mismo. Y claro, me parece súper complicado en el programa que todo el mundo conocemos, que has estado participando, mucho nivelazo. Bueno, bueno, hablando de nivelazo, ¿qué nivel tenemos a partir de las diez y media de la noche? Porque os va a encantar la receta. Y ahora yo sé que este tema os va a gustar porque creo que es interesante hablar de diferentes competencias culturales. Y para ello, pues me acompaña Rubén García. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. Ayudante del área de enfermería de la Universidad de León, del campus de Ponferrada. Y muy buenas tardes a Natalia Calvo Ayuso. Un placer. Ella también es profesora de la ULE. Y como veníamos comentando, es muy importante abordar este tema, este estudio que habéis desarrollado acerca de la promoción de la salud en la comunidad gitana. Parece que son como los grandes olvidados. Y vosotros habéis desarrollado un estudio que me gustaría que lo pudiéramos compartir aquí en la Ocho Abierto. Contadme, ¿cómo surgió? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Cómo se va a implementar? Pues realizamos unas jornadas un poco para que el estudiantado pudiese conocer de primera mano. Hemos invitado a una ponente de la etnia gitana, concretamente casi doctora y primera graduada en Derecho de Etnia Gitana, máster en Abogacía, un poco para que pudiesen conocer de primera mano más allá de lo que nosotros le pudiésemos contar. Porque finalmente creemos mucho en el aprendizaje experiencial. Y qué mejor que te lo cuente alguien que pertenece a esa etnia. Claro, y además que tenemos que hablar de una etnia en la que siempre vemos que es un colectivo minoritario, que parece que no se les tiene tan en cuenta y sin embargo tiene unas premisas muy determinadas. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención y qué es lo que realmente se puede implementar en el día a día? Sí que es verdad que es una minoría, pero es una de las minorías más mayoritarias que tenemos. Y nosotros que nos dedicamos a las ciencias de la salud, tenemos mucho contacto con la etnia gitana. Porque al final, al ser la minoría mayoritaria, nos lo vamos a encontrar en todo nuestro ámbito asistencial, ya sea en el hospital, en la atención primaria. Entonces nuestros estudiantes tienen que conocer de antemano todas estas necesidades que van a tener esta etnia gitana. Entonces, lo que decía Natalia, hemos invitado a personas de la propia comunidad para que les cuenten sus propias experiencias y sus propias necesidades. Y luego ellos han hecho un trabajo de investigación para poder contrastarlo con una persona de la propia etnia. Porque a veces la información de esta etnia se distorsiona cuando buscas cosas por internet, incluso en sitios relevantes y que puedan tener una cierta credibilidad. Entonces es mejor. Bueno, lo hemos investigado y vamos a ver exactamente si esto es cierto. Y al final, pues eso, a nuestros estudiantes les ha motivado mucho ver qué necesidades tenía la mujer gitana, cómo era el trato con los maridos, cómo es... Porque la familia es muy importante para ellos, ¿no? Todo gira en torno a la familia. Ahora mismo, pues nosotros estamos viendo cómo, por ejemplo, cualquier persona pues tiene una cierta independencia sin tener que consultar con sus mayores, con el propio marido. Sin embargo, pues las competencias son totalmente diferentes. No sé si... Pues esta persona ha comentado si se ha sentido en algún momento con exclusión social, porque tendemos mucho a hacerlo sin entender, ¿no? Porque creo que es muy importante desde el respeto poder entender su cultura y poder también apoyarles, ¿no? Sí que ha comentado que en algunas ocasiones sí que ha podido sentirse, pues lo que tú comentas, excluida. Pero también es cierto que ha sembrado como, vamos a decir, una semilla de esperanza. En el sentido de que decía que al hacer este tipo de iniciativas, al llevar a cabo este tipo de iniciativas, que lo que se conseguía era sensibilizar mucho a la población, y en este caso, concretamente, a los profesionales de ciencias de la salud. Entonces, que sí que ella había observado que a lo largo del tiempo y demás, que cada vez era menor esa discriminación percibida hacia su etnia. ¿Cuáles eran las competencias que les gustaría desarrollar o esas necesidades importantes, que para ellos son vitales, en este caso para ellas? Claro, sí que es verdad que, por ejemplo, la compañera que vino nos hizo una reflexión que a mí me gustó mucho, que fue como que la etnia gitana avanza a una velocidad diferente que el resto de la sociedad. Dice, estamos como estaba la España hace... La España de los 60. Claro, iba a decir, estaba pensando, 40, 50 años, en esa época, dice, dentro de 40, 50 años, van a estar con la mentalidad abierta que tenemos ahora, y que en ellos influye también mucho el apartado religioso. Claro. Entonces, claro, todas esas necesidades son las que, desde la enfermería, desde las ciencias de la salud, hay que tener presentes que para ellos la familia es muy importante, que la religión es muy importante, que hay la protección de los menores, la protección de la mujer, de los ancianos, todo eso que a nosotros nos cuesta percibirlo porque hemos avanzado hacia otro tipo de sociedad. Ellos todavía no lo ven así, que igual hay cosas que ni siquiera hace falta modificar. Exacto. Y yo creo que desde el respeto, a mí me parece que ese cuidado, ese respeto a la infancia, a los mayores, ese respeto de tenerles en cuenta y la opinión del colectivo, que nosotros pensamos que encima lo tenemos relegado a un ultimísimo plano, que son nuestros ancianos, para ellos es súper importante, tendríamos mucho que aprender de ellos. Sí, realmente ellos cuentan en todo momento con lo que las personas más mayores de su familia piensan y creen y deciden, porque al final se aprenden muchísimo de ellos y por eso también los tienen muy en cuenta. Y luego es verdad que todo esto, o sea, todo este proyecto está desarrollado para que el estudiantado de enfermería se adapte a las necesidades de la etnia. Nosotros no pretendemos en ningún momento que la etnia gitana cambie, pero igual que no lo hacemos con ninguna otra etnia. Es importante desde los modelos culturales que tiene la enfermería que la enfermera aprenda a adaptarse a las necesidades y buscar las necesidades sanitarias que pueda tener ese tipo de colectivo. Es algo que es importante, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Y vosotros desde el campus yo creo que sois muy pioneros en esto, porque en otras comunidades autónomas es verdad que sí, ya se han ido haciendo alguna práctica, se han ido implementando algunos talleres, pero desde aquí creo que es algo fundamental y sobre todo en consonancia con esta compañera de etnia gitana desde la abogacía, porque también es importante que se conozcan cuáles son sus derechos, que se conozca también un poco más acerca de sus costumbres. Y si tuviéramos que señalar algo importante que también a vosotros os ha hecho crecer como profesionales después de estas charlas y este taller, ¿cuál sería? Pues personalmente creo que nos ha dado una visión más allá de lo que, como comentaba Rubén, te puedes encontrar en la evidencia, más allá de lo que te puedes encontrar en el día a día asistencial. Y es otro punto de vista diferente, no tan sesgado por estar en ese ámbito asistencial, sino que te permite ver más allá, ver lo que es la persona en sí. Y pues la reflexión es que realmente podemos compartir todos, pero que hay que tener en cuenta, además de lo que sería la propia enfermedad, la propia asistencia, tener en cuenta esa parte cultural que nos marca tanto y que va a determinar cómo vamos a ver la salud y cómo vamos a ver la enfermedad y que, bueno, yo creo que hemos logrado bastante con este tipo de jornadas e iniciativas que estamos llevando a cabo. ¿Vosotros creéis que gracias también a este tipo de jornadas podéis ser como esos vehículos motores para fomentar y sensibilizar, generar salud dentro de las familias de la etnia gitana? Porque también es muy importante poder ofrecer esas oportunidades que a lo mejor de otra forma, si no se les da visibilidad o no estáis para ofrecerlo, no se conoce. Yo creo que también una vez que van conociendo cuáles son los beneficios que van entendiendo que funcionáis también como figuras de apoyo, pueden sostenerse en estas figuras. Sí que es verdad que este tipo de estudios que estamos llevando y este proyecto, uno de los objetivos es ir cada vez a más. Este año hemos celebrado la segunda edición, pero pretendemos seguir celebrando ediciones y que cada vez se abra más a la sociedad y que pueda haber cada vez más difusión, más participación del resto de la población, que venga gente de la etnia gitana local, que pueda hablar con los estudiantes, que puedan debatir, que puedan ver los estudiantes lo que te decía, qué necesidades pueden necesitar y que ellos vean que los profesionales sanitarios no estamos aquí ni para juzgarlos, ni vamos a estar contra ellos, ni cambiarles. Entonces, que se fíen del sistema sanitario, que estamos aquí para todo, igual que para el resto de la población. Exactamente. Sería fantástico poder disponer también de un espacio incluso para sensibilizar y que incluso quien quisiera poder tratar aquí, a través de una entrevista con vosotros, esas necesidades, hablar también para dar a conocer, porque muchas veces se juzga lo que no se conoce, pero cuando conoces a través de la empatía y a través también de la tolerancia, es cuando comienza a haber también esa integración y es cuando comienza a haber ese cambio que todos necesitamos, porque al fin y al cabo, todo se trata de buscar ese beneficio que te aporte salud y bienestar emocional, que no se nos olvide que el bienestar emocional es una de las partes más importantes de lo que podemos llamar salud. Es así. Sí, yo creo que realmente en el ámbito académico, vamos a decirlo así, sí que se genera ese espacio de, por decirlo de alguna manera, de seguridad, en la que todos podemos intercambiar opiniones y siempre desde el respeto y la tolerancia. Es cierto que todos los años lo abrimos a la sociedad en general para que puedan participar, pero también es cierto que no hay tanta gente que se anime a participar. Cada vez hay más, pero necesitamos que se animen un poco más. En ello estamos trabajando. Pues desde luego que estáis haciendo un trabajo fantástico. Ojalá en la siguiente edición, ya sería la tercera edición, ¿en qué objetivos os gustaría centraros? Bueno, yo sí que es verdad que yo barro para casa y yo... Claro, hay que barrer para casa. Yo barro para casa y yo, pues, yo como siempre me centraría en la mujer gitana en todos sus ámbitos, pero bueno... Me parece un tema súper interesante. Una barro para casa. Siempre, sí, sí, sí. Y luego, otro de los objetivos muy importantes es que haya más participación de gente local, que no sean solo estudiantes, porque encima, pues eso, este año hemos traído a una ponente que es profesora, que es gitana de la Universidad de León y ha venido hasta aquí a Poncerrada a darnos la conferencia. Ha venido una profesora de la Universidad de Niño en Portugal a hablarnos de la hernia gitana en Portugal, es decir, que es que al final tenemos luego ponentes de dentro del campus de Poncerrada, entonces intentamos traer gente para poder tener diferentes puntos de vista y estaría muy bien y es uno de nuestros objetivos que para el año que viene haya un aforo mayor y de gente de población general de Poncerrada. Pues ojalá que sí. Muchísimas felicidades por este trabajo y por desarrollar algo tan importante, porque ya que estamos hablando, siempre digo, se nos llena la boca hablando de inclusión, de tolerancia, de respeto, pero también hay que premiar o valorar el trabajo que hacen los profesionales que dedican su tiempo y dedicación, porque vosotros podíais haber elegido cualquier otra temática y os habéis centrado en algo que creo que se necesita muy y mucho, así que a por el tercer año y ojalá también esté centrada en esa temática tan interesante y tan bonita, sobre todo la figura de la mujer, que ahí es donde quizás más necesidad hay y tanto queda por hablar, así que muchísimas gracias. Nos vemos próximamente, no sé si nos dejamos algo en el tintero, así que os enlazo para la próxima charla y ahora sí, es el momento de despedirnos, pero antes os quiero mostrar este modelo de gafas nuevo de Anna Hickman, que tiene como algo distintivo sus patillas, ya sabéis que las podemos cambiar, las podemos combinar y en este caso ya sabéis que lo que nos gusta es ponerle color a la vida, el color por excelencia de esta primavera es el rojo, así que rojo pasión para que no la perdamos ni un momento y todo esto gracias a Opticalia Fermando. Vamos a recordar nuestras redes sociales para que nos podáis escribir, para que podáis interactuar con nosotros desde nuestro correo electrónico, desde nuestro Instagram, nuestro Facebook o nuestro Twitter. Y lo dicho, nos vemos mañana, un besazo. ¡Gracias!